y no de que contra principados o de estados contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldades en la región de celeste significa que realmente nosotros estamos confrontados hermanos en una lucha de carácter espiritual nuestros enemigos que tenemos son espíritus y entonces por eso es que Pablo nos aconseja que hago eso de que nuestras armas tenemos el tono de que no son carnales sino poderosos en Dios y nos manda que nosotros tenemos que estar dice por el Efesios capítulo 6 versículo 10 nos dice que nosotros tenemos que estar fortalecidos en Dios y en el poder de su fuerza y nos hace mención de todas las armas de las que nosotros tenemos que estar investidos hay mención de todo el implemento verdad que en el sentido espiritual tenemos nosotros que vestirlo la coraza de justicia, el escudo de la fe y nos dice cual es la finalidad de cada uno de esos que todo ese implemento que tomemos el escudo de la fe con que podamos apagar todos los dardos de juego del maligno significa hermanos que constantemente nos estamos confrontados ante una lucha el enemigo declarado que tenemos que es el diablo y todos los demonios y eso pues no descansa, no tienen tregua con nadie ellos no toman vacaciones de ningún tipo ni nada sino que es una guerra hermano declarada una guerra permanente, una guerra sin cuartel verdad y luego enseguida nosotros tenemos que estar preparados para eso no solo para defendernos sino también para poder contraatacar como se ha dicho la paciencia es para soportar verdad las cuestiones lo del enemigo pero el poder de Dios ese no es para solo soportar ese es para contraatacar eso es para vencer verdad el poder que necesitamos entonces vamos a estar bien conscientes hermanos que nosotros pues a diario estamos confrontados en esa lucha y que necesitamos estar preparados porque caso contrario si no estamos verdad preparados para ello no vamos a poder convertirnos en contrincantes del enemigo no le vamos a aguantar ni la primera es lo que sucede cuando no están preparados hermanos realmente desde que hay gente que está en la iglesia y todo a veces hasta con algunos años en la iglesia pero no se ha ido con cualquier cosita hay más para afuera verdad ya no verdad en cambio hay otros que si están preparados que eso hermano en la iglesia pase lo que pase sucede lo que suceda se diga lo que se diga si llueve treina relampaguee y eso ahí está el agente que realmente está fortalecido en Dios ahí está al parecer que el diablo solo rebota en ellos verdad y entonces podíamos citar el caso de Job y el diablo que dio que a Job le iba a encontrar fácil y ustedes saben de que realmente Dios le permitió al diablo hermano que le quitara todo lo que tenía pero fue porque el diablo insistía en que el asunto de la fidelidad de Job era una fidelidad pero interesada que porque como lo había bendecido y todo el diablo el hombre tiene todo está bendecido tú has prosperado tu obra de sus manos has acercado alrededor de él su casa y todo lo que tiene así cualquiera y entonces llegó el momento en que Dios se vio así como desafiado a tener que demostrarle a Satanás que realmente la fidelidad de Job era algo solamente interesado porque lo había prosperado y bendecido que por él que él era fiel y le permitió eso entonces llegó el momento hermano que la vida de Job se convirtió como en el escenario de esa lucha entre el bien y el mal entre el diablo y Dios el diablo diciendo queriendo demostrar una cosa y el señor queriéndole probar otra diferente y ustedes saben que el momento en que el diablo obtuvo la autorización para quitarle todo a Job verdad le quitó todo a su hacienda le terminó con lo último hasta los hijos se los mató y todo hasta la salud de él pero algo que Dios le dijo es que no podía tocar el alma de él eso no eso estaba reservado yo no podía hacerlo pero la verdad es las cosas hermano que al final nos damos cuenta de que el diablo se equivocó con Job el diablo se equivoca hermano con Job se equivocó y perdió el tiempo por eso que llegó el momento que él tuvo que retirarse yo encuentro que con ese hombre perdía el tiempo por eso que la Biblia se mención que el diablo ahí anda como los rugidos buscando a quien devorar no dice que anda devorando creyentes porque yo era así fue el primero en ir a esconderme pero no dice que anda devorando anda buscando a quien devorar verdad que es algo bien diferente hermano o sea uno lo haya por ahí un poquito como se dice salió de línea todo ahí todo descontrolado entonces el diablo fácilmente se lo puede le va a ganar ventana el asunto es cuando estamos preparados que es la Biblia que la forma también de prepararnos aparte de estar investidos de toda la armadura de Dios la otra cosa es que hay que someterse a Dios resistir al diablo y de vosotros va a huir entre más nos sometemos a Dios mejor preparados vamos a estar hermano para que realmente el enemigo no nos va a poder hacer ningún daño eso dije en una ocasión refiriéndose usando ese lenguaje figurado dios mis ovejas voy en mi voz yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio él es mayor que todo y nadie podrá arrebatarlas de la mano de mi padre eso significa que cuando estamos bien refugiados en el hueco de la mano del Señor nadie va a poder sacarnos ni el diablo daño ni el diablo mismo en persona que se lo proponga que le haga daño no va a poder ustedes saben que los demonios hermano incluso hasta para poder metérselos en aquellos cerdos tuvieron que pedir la autorización si nos sacan de aquí permiten no les van a meternos introducirnos en esos cerdos así es que y un verdadero hijo de Dios hermano pues será alguien que al igual que vos dice que Dios había acercado alrededor de él de su casa y todo cuanto él tenía lo importante hermano es que nosotros nos sometamos a Dios y que nos equipemos de todo ese la armadura de Dios que podamos estar fortalecidos en Dios para no ser presos fácil del enemigo sino que podamos ser verdaderos contrincantes que no solo estemos preparados para hacerle frente sino para poder contra el estado y hacer lo que retroceda también porque con el diablo es eso hermano a él hay que hacer lo que que retroceda si en determinado momento usted se da cuenta usted siente de alguna forma que es el diablo que lo está atacando usted está atacando a su familia usted no se quede ahí de brazos cruzados usted tiene que salir hermano santo Dios verdad tiene que salir a guerrilar contra el enemigo hacer lo que retroceda santo verdad pero tenemos que comenzar y creo que el primer paso es someterse a Dios si amén si uno anda ahí de rebelde que son las cosas ahí está dándole oportunidad al enemigo hermano para que nos gane ventaja así es verdad pero ustedes entre más nos sometemos a Dios nos vamos a dar cuenta que entonces si nosotros vamos a estar preparados y que Dios es el que va a pelear de nuestra lucha y como Dios peleaba por el pueblo de Israel cuando disfrutaba de una plena comunión con Dios ese pueblo es intocable sus enemigos si venían y esos pobrecitos da lástima venían pero cuando Israel desobedecía no es verdad que Dios mismo los entregaba en las manos de los enemigos ellos nos convertían en empresa fácil de los enemigos así es también con nosotros así que bueno gracias con ustedes reconociendo que la lucha a la que nosotros estamos expuestos todos los días es una lucha espiritual así es verdad que no es contra carne ni sangre no son contra las personas no son con nuestros hermanos no es con el vecino no es con el pariente la lucha sino que son contra ese gobierno organizado de Satanás verdad con el que tenemos que luchar diariamente pero la verdad es que en Cristo hay que saber que con Él todos lo podemos que con Él no somos unos simples eh eh soldados eh que es que no no unos simples vencedores sino que es que somos más que vencedores y que si Dios es por nosotros quien contra nosotros le damos un fuerte aplauso hermanos gracias